Quiero decirles que me emociona mucho estar hoy acá, quiero empezar por decirles gracias en nombre de todo el pueblo colombiano, gracias por la resiliencia del pueblo caucano, gracias por su fortaleza, gracias por haber estado firmes en momentos muy difíciles, pero creo que toda Colombia y el mundo entero vio el gran mensaje del pueblo caucano al estar siempre del lado de la legalidad y del rechazo a las vías de hecho en nuestro país. Yo sé lo difíciles que han sido los momentos de los últimos días y por eso esta es la tercera vez en esta semana que estamos acá en el departamento del Cauca. Este taller estaba programado hacía mucho tiempo y me alegra celebrarlo hoy con ustedes al portas de la Semana Mayor, una semana que todos valoramos como católicos pero que también muestra la enorme riqueza ancestral que tiene el Cauca y que tiene Popayán. Yo quiero decirles que los días que han pasado no han sido días para nada fáciles. Ya hace una semana estuvimos acá acompañados de varios miembros del equipo de gobierno para hablar con las víctimas de las vías de hecho y decirles que como gobierno entendemos el sufrimiento, entendemos el dolor y anunciamos la semana pasada varias medidas para ayudar a las personas que se vieron afectadas en sus pequeños, medianos y grandes negocios y en la generación de empleo. Hace una semana estuvimos acá anunciando distintas medidas que iban desde los programas de créditos de Bancóldex a largo plazo y con tasas concesionadas hasta también la moratoria del pago del impuesto de renta y complementarios que en lugar de hacerse en las próximas semanas se podía extender hasta el 30 de diciembre del presente año ayudándole a muchas personas que se veían próximas a tener que pagar el impuesto después de la afectación, haber lanzado las líneas especiales del Banco Agrario, haber formulado además el plan de acción turística para hacer una promoción de cara a la semana mayor, haber podido presentar también medidas adicionales a través de la DIAN y en fin mostrar cómo todo el gobierno quería reaccionar para ayudar a la comunidad. Y esta mañana también con mucho orgullo llegamos al aeropuerto de Popayán y pudimos anunciar una obra que va a transformar para el turismo y para la competitividad del departamento los próximos años. Estaremos haciendo una obra de cerca de 40 mil millones de pesos financiado con recursos del presupuesto nacional para el mejoramiento del aeropuerto de Popayán que tendrá una nueva terminal. Una terminal que va a pasar de cerca de 2.800 metros cuadrados a tener más de 5.600 metros cuadrados que va a tener además una mejor oferta de servicios, oferta turística y demás. vamos a hacer una ampliación del área de plataforma en cerca de 7 mil metros cuadrados, vamos a tener una nueva torre de control por el orden de 6 mil millones de pesos y todo esto para acelerar las visitas de los turistas nacionales e internacionales y honrar la memoria también de ese gran ídolo de la política nacional y de la política caucana, el presidente Guillermo León Valencia, que todos debemos recordar por sus ejecutorias y por ser un gran patriota por el legado que le dejó a Colombia. Yo espero adicionalmente que hoy en este taller hablemos de muchos asuntos que involucran al Cauca y que involucran a todo el país y yo quiero empezar por decir algo, estos últimos días que vivimos que fueron tan intensos también tuvieron diferencias con el pasado, diferencias en qué sentido. El primero, que el Estado desde hacía muchos meses venía buscando una concertación con todos los pueblos indígenas de Colombia. El 9 de agosto recibimos en el Palacio de Nariño a las delegaciones de todos los pueblos indígenas celebrando el Día Mundial de los pueblos indígenas. Y ese 9 de agosto dijimos que el gobierno quería sacar adelante un plan de desarrollo con un capítulo especial para los pueblos indígenas, con un plan plurianual de inversiones que permitiera llegar a los territorios y garantizar y escrutar cada peso para que produzca bienestar. Y fue así como durante varios meses se logró la concertación de ese plan de desarrollo. Y ese fue el plan que fue concertado con las comunidades indígenas y que hoy tienen nuestros compañeros del Congreso para su deliberación y para su aprobación, para su enriquecimiento, para su debate. Por eso yo nunca entendí por qué acudir a las vías de hecho cuando por primera vez estábamos zanjando errores que habían envejecido mal con un plan de desarrollo. Pero quiero decirles algo, que en medio de las dificultades sale también lo mejor del pueblo colombiano. Y yo quiero hoy acá expresarle mi felicitación a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, que estuvo firme, constructiva, al lado de la directora de Prevención Nacional Gloria Alonso y el alto comisionado Miguel Ceballos. Y se acordó lo que estaba en el plan de desarrollo para ejecutarlo y para escrutarlo dentro del plan de desarrollo. Y ese es un logro muy importante, porque ya no más acuerdos impagables, acuerdos inviables, acuerdos sin dimensión que terminan generando frustraciones en las comunidades. Aquí se hizo un ejercicio serio y como gobierno vamos a trabajar para desarrollarlo en pro de las comunidades. Y quiero también felicitar al ministro Andrés Valencia, que nos acompañó también en el diálogo con otras comunidades indígenas del país. Muchas comunidades que no acudieron a las vías de hecho, como fue el caso de los Agua, los Pasto, los Quillacinga, los Canaguaris, donde usted ministro estuvo al frente y se lograron acuerdos dentro del plan de desarrollo viables y ejecutables. Yo creo que estos ejercicios, si bien nos dejan a nosotros muchas lecciones y por supuesto tristezas, como ha sido el caso de las víctimas de los bloqueos, también tienen que servir para que como país hagamos una reflexión. Los derechos son muy importantes, los derechos están tutelados en la Constitución, pero los derechos también necesitan ir de la mano con los deberes. Y en la sociedad los deberes son de todos, al igual que los derechos. Y nadie puede invocar sus derechos para pasar por encima los derechos de los demás. Eso lo tenemos que resolver como sociedad. Y esa debe ser la pauta, porque este es un gobierno que dialoga. Este es un gobierno que sabe defender el Estado de Derecho, pero también sabe dialogar y sabe situarse en los zapatos del otro para entender cuáles son sus preocupaciones. Pero que quede claro, después del ejercicio que se logró, todo el país se unió en una sola voz, sin colores partidistas, sin ideologías políticas. Por encima de cualquier consideración, somos colombianos, está el amarillo y el azul del rojo y por eso no podemos aceptar ninguna vía de hecho para que a partir de ahí se logre llegar a la atención del Estado. Si hay democracia, si hay sentido de responsabilidad, es por ese camino. Y yo lo he dicho siempre, con las comunidades indígenas del país, siempre toda la voluntad para escuchar. Pero dentro del Estado de Derecho es como tenemos que construir nuestras realidades. Yo quiero también que hoy podamos compartir con todos ustedes y con el pueblo colombiano muchísimas ideas. A mí, por ejemplo, me preocupa profundamente lo que ha venido ocurriendo internacionalmente con los precios del café. A mí me preocupa que tengamos muchas familias, pequeños caficultores, afectados por la situación de los precios internacionales. Y yo creo que tenemos que abrir una gran discusión internacional sobre los precios justos del café, sobre la diferenciación del café arábiga y el café robusta, y sobre la diferenciación también de los cafés especiales. Por eso yo quiero anunciar hoy, acá en TeamView, que en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, vamos a promover un foro de discusión sobre los precios justos del café y sobre cómo podemos buscar una caficultura sostenible que le permita a las familias progresar. Nosotros, desde que empezó nuestro gobierno, vimos esta situación. Con las dificultades fiscales, se conocen muy bien los compañeros del Congreso de la República, el año pasado anunciamos un programa de apoyo a precio por el orden de 100 mil millones de pesos. No se ejecutó todos los recursos porque al final del año hubo un repunte de precios, pero hoy esos 100 mil millones están allí para atender las necesidades cuando tenemos choques de precio y le agregamos adicionalmente 60 mil millones de pesos en las últimas semanas, que permiten qué? Atender a muchas de las familias que se ven afectadas cuando tienen un precio que está por debajo de los 715 mil pesos como disparador, son cerca de 30 mil pesos. Por supuesto, eso es un esfuerzo, pero hay que hacer más. Y hoy también quiero compartir con ustedes que hablé con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros en las últimas horas y le dije al doctor Vélez, después de haber dialogado con el ministro Andrés Valencia, que se necesita un programa de apoyo ahora que viene la cosecha. ¿Qué hemos pensado nosotros? Hay un gran número de familias cafeteras que tienen sus fincas por debajo de 5 hectáreas, son fincas chiquitas y que son altamente vulnerables, muchas por debajo de 3 hectáreas y muchas están haciendo sus ejercicios también de renovación, de cafetales. Y ese ejercicio de renovación debería contar con un apoyo desde el punto de vista de la fertilización. Y nosotros queremos que en materia de fertilizantes podamos tener un apoyo especial y hoy quiero también anunciar que vamos a aportar 38 mil millones de pesos que complementan los 12 mil que tenía el fondo para poder apoyar en esa renovación. Y esa renovación va a ser bien significativa. ¿Por qué? Porque esos recursos que estamos poniendo van a permitir la renovación de cerca de 50 mil hectáreas de café en el país de pequeños productores y van a tener prácticamente un subsidio de fertilización del orden de un millón de pesos por hectárea. Eso quiere decir que vamos a poder cubrir casi que el 100% de esa renovación con el subsidio de fertilizantes. ¿No es cierto, ministro? Y a eso agregarle otra cosa. Son muchas las familias que se han visto afectadas porque los créditos se han empezado a hacer sentir. Tenemos algunas carteras que ya tienen vencimientos de más de 60 días y ahora que viene la cosecha queremos también darle un alivio desde el punto de vista crediticio y hoy también anunciamos con el señor ministro de Agricultura que vamos a tener un programa de alivio y refinanciamiento de esas deudas para muchos de los cafeteros ahora que empieza esa cosecha. Otro programa adicional de apoyo. La sumatoria de todo este ejercicio es del orden de 255 mil millones de pesos cuando uno suma todo el programa de apoyo. Y eso muestra que hay una gran voluntad por parte del gobierno nacional y una voluntad que también queremos que se fortalezca en el Congreso de la República, apreciados congresistas, porque una iniciativa que fue presentada por el presidente del Congreso siendo senador que es el Fondo de Estabilización de Precios del Café ya tuvo en el presupuesto de regalías una mención importante para buscarle recursos. Y ahora siguen los debates, estamos a muy pocos debates de que sea ley de la República y el gobierno nacional quiere trabajar directamente con el Congreso para identificar fuentes de capitalización de ese fondo de estabilización que ha sido tan añorado por la comunidad cafetera. Así que en este departamento de pequeños caficultores, hoy ratificamos ese apoyo a la caficultura colombiana con el apoyo que ya tenemos de precio, ahora con este apoyo al programa de fertilizantes y en adición a eso con el programa de alivio y refinanciación de créditos y creo que es una buena noticia para empezar este taller construyendo país a apreciada comunidad. También quiero dar un mensaje importante al gobernador y alcalde. Yo quiero que de cara a esta Semana Mayor podamos dar un parte de tranquilidad y de seguridad. Que las personas que quieran venir a Popayán, atravesando las carreteras de Colombia, viendo estos paisajes hermosos, y llegar a esta Semana Mayor para pedirle a Dios que los ilumine, para pedirle su bendición, para disfrutar toda esta arquitectura colonial payanesa y también los municipios del Cauca y de Nariño, quiero dar un parte de tranquilidad y de seguridad que en las carreteras estará la Fuerza Pública brindándole garantías a toda la movilidad para que tengamos una Semana Santa llena de alegría en el departamento. Quiero, por supuesto, hacer referencia a algunos temas que ocurrieron esta semana y que son importantes, que siempre lo hacemos cuando empiezan los talleres Construyendo País. Esta semana, en lo que podemos llamar el capítulo de legalidad, estuvimos con el Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, en lo que se llama la Operación Metrópolis. Capturamos cerca de 150 bandidos delincuentes dedicados a la microextorsión, al robo de celulares, al hurto de apartamentos. Estuvimos presentes en 15 localidades haciendo este operativo y ahí quedaron capturados esos delincuentes, serán judicializados y que quede claro lo que hemos dicho siempre, el que la hace, la paga y esos criminales necesitan una sanción ejemplarizante. También lanzamos con la Ministra de Transporte, Ángela Orozco, un programa muy importante de lucha contra la ilegalidad en el transporte y también una lucha contra la siniestralidad. En el lado de la lucha contra la ilegalidad, no solamente fortalecimos el marco de sanciones con la Superintendencia de Transporte, sino que tendremos ahora más policías dedicados a velar para que no haya transportadores piratas afectando la seguridad de los colombianos y protegiendo también así los transportadores legales formalizados de pasajeros y también los transportadores legalizados de carga pesada en el territorio. Ese lanzamiento vino también de la mano con unas iniciativas importantes para el transporte. No solamente se lanzó una iniciativa que ya estaba en la ley de financiamiento para que las personas que tienen hasta dos camiones y que están en el proceso de reposición con vehículos de más de 20 años, más de 10 toneladas de peso, lo puedan hacer y puedan prácticamente descontar el 100% del IVA para esa adquisición y esa reposición y también incentivando la adquisición de vehículos con mayor limpieza ambiental en el uso de combustibles. A eso hay que agregar que también hemos lanzado un programa de créditos blandos para ayudarle a esos pequeños transportadores y eso lo mostramos ayer. En el capítulo de legalidad también estuvimos esta semana en Cartagena y lanzamos una nueva estructura, un apoyo adicional en la política turística, policía turística. ¿Para qué? Para enfrentar a esos proxenetas que quieren prostituir niños mal usando la palabra turismo y tendremos cero tolerancia con los que tengan esas prácticas con los niños y los adolescentes de Colombia. Ese era un compromiso con la ciudad de Cartagena. Y por supuesto, realizamos un consejo de seguridad en la ciudad de Bogotá donde revisamos muchos de los indicadores que tenemos al cierre del primer trimestre. Importante decirlo, una reducción de los homicidios que está muy cercana al 6%. Una reducción importante. Tenemos que hacer más, pero es una reducción que muestra el esfuerzo que se está haciendo por parte de la fuerza pública. Hemos tenido una reducción del hurto a residencias del orden del 22%. El hurto al comercio ha caído cerca del 49%. El hurto de automotores ha caído un 9%. El hurto de motocicletas ha caído un 12%. Los actos terroristas se redujeron en un 40% en lo que va a corrido del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Y las acciones subversivas han tenido una reducción del 43%. También hemos avanzado en los indicadores de erradicación. Y claro, tenemos que seguir enfrentando delitos como el hurto de celulares y también el hurto de bicicletas que nos han pegado duro en muchas ciudades del país. Pero ahí estamos exigiendo y trabajando con toda la fuerza pública. Estos resultados vienen de la mano con algo que ustedes nos han ayudado a construir. Y es tener lo que hemos denominado una red de participación cívica. Óiganlo bien, amigos del Congreso. Ya superamos el millón de ciudadanos en ocho meses de gobierno que están en la red de participación cívica ayudándole a la fuerza pública a identificar criminales, ayudándolos a transmitir mensajes de seguridad, ayudándolos a que haya un mayor uso de la línea 165 o la línea 167. También esta semana tuvimos tres actos importantes en materia de emprendimiento. Por un lado, lanzamos el programa Alianzas Competitivas para la Equidad, con un apoyo importante de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos para buscar alianzas productivas entre pequeños productores y grandes comercializadores, con la participación también de importantes fundaciones. Programas como el que vimos hace un rato, llegando acá a Familias de mi Tierra, va a tener un apoyo especial. Programas tan importantes como Casa Digna, Vida Digna, buscando el trabajo de las comunidades en materia de materiales, pisos, baños, techos, baterías sanitarias, y así mejorar también en el territorio la presencia de proyectos que tengan impacto comunitario. Y programas como el de Agricultura por Contrato, que lanzamos hace ya unos meses con el ministro Andrés Valencia, van a verse reflejados en ese programa. Ahí en ese evento nos acompañaron representantes de Colanta, nos acompañaron representantes de la Fundación Restrepo Barco, programas importantes de pequeña minería formalizada en el Bajo Cauca antioqueño, y creo que ese tipo de ejercicios los tenemos que seguir replicando en el territorio nacional. También vimos esta semana una inversión importantísima en turismo, el Hotel Hilton Corferias, oígase bien, el más grande del país de cinco estrellas, 410 habitaciones, cinco estrellas, una inversión muy significativa, que también supo aprovechar los beneficios que hay para el turismo con esa tarifa de renta del 9%, que ahora también se extiende a centros de convenciones y también a parques temáticos. Y que yo quiero que en el departamento del Cauca y en Popayán podamos traer grandes cadenas apuntándole al turismo especializado que podemos tener acá con patrimonio ancestral. Y estuvimos en el Consejo de Naturgás, en la ciudad de Cartagena. Ahí hablamos de la importancia de la recuperación del sector de hidrocarburos con sostenibilidad ambiental, porque en lo que va corrido de este año, ya hemos logrado por primera vez en cinco años, cinco contratos de costa afuera que van a traer inversión al país por más de 150 millones de dólares. Y estaremos adjudicando en territorio continental 20 bloques que también van a ayudarle al país. En un país que tiene aproximadamente 3.9 terapíes cúbicos de reservas para 11 años, nuestra apuesta también es mejorar las reservas de gas y, óigase muy bien, poder aumentar en el territorio la llegada del gas a las familias colombianas. Un reto que tenemos en el suroccidente del país y por el cual queremos trabajar para que más familias salgan de estar cocinando con leña, sacrificando estándares de calidad de vida y tengamos un gas que le permita mejorar las condiciones en sus familias, queridos amigos. Quiero también hacer referencia a unos temas de equidad y quiero invitar a mis amigos del Congreso también a que escuchen esto. Los líderes sociales. ¿Cómo nos preocupan los líderes sociales de nuestro país? Y uno de los sectores donde está más presente el liderazgo social es la acción comunal. ¿Dónde está la acción comunal? ¿Dónde están? Que los quiero ver. Bueno, mi saludo con afecto. Imagínense que esta semana estuvimos lanzando el Banco de Acción Comunal y quiero felicitar a la Ministra Nancy Patricia porque desde que fuimos al Congreso en Girardot por primera vez iba un presidente a un Congreso de la Acción Comunal. Les dijimos, vamos a sacar el documento COMPES, lo cumplimos, lo sacamos en diciembre y antes les daban migajas, 1.600 millones de pesos al año para hacer proyectos. Aquí les dijimos, claro, y hoy empezó, y empezó esta semana, 10.000 millones de pesos al año para hacer proyectos con la acción comunal en todo el territorio nacional para llegar a 40.000 millones de aquí al año 2022. Anunciamos también que vamos a presentar un proyecto y los invito, honorables legisladores, para que ese proyecto lo acompañe en todas las bancadas. Una ley que permita darle estructura en el tiempo a la política pública de la acción comunal. Invitarlos a participar en los programas de infraestructura, programas de protección ambiental, programas que acompañen la agenda de vacunación y eso los empodera y le da una vigencia que la reclaman desde hace mucho tiempo. Y lanzamos también los programas de capacitación con la ESAP, con el SENA, para la acción comunal de Colombia. Felicitaciones, ministra, porque esa fue una de las promesas nuestras con esos líderes sociales que tanto queremos. Estuvimos también esta semana en San Basilio de Palenque. Estuvimos en el departamento de Bolívar. San Basilio de Palenque, 1714, primer pueblo libre de América, gracias al liderazgo del entrañable líder de esa comunidad, Cimarrona Bencos Biojón. Estuvimos con la comunidad, compartiendo con ellos su cultura, su ancestralidad, viendo cómo los niños se están formando en su lengua, viendo también la riqueza de su gastronomía, que les mereció el tener el libro, el mejor libro de gastronomía de la UNESCO hace dos años, mostrando toda esa ancestralidad. Vimos también su música. Nos encontramos inclusive con Antonio Cervantes y Pambele, que tiene un gimnasio para la formación de deportistas en la comunidad. Y pudimos manifestarle a la comunidad palenquera que Colombia los valora, que queremos hacer intervenciones en términos de educación, salud e infraestructura con ellos y que queremos que la historia de Bencos Biojón y la historia de San Basilio de Palenque pueda ser conocida por todos los colombianos de cara a nuestro Bicentenario. Estas son algunas de las cosas que hemos hecho esta semana y quiero también decirles algo. Ustedes saben que una de las banderas que en su momento, cuando vine al Cauca como candidato, expresé, le preguntaba a muchos adultos mayores, ¿cómo se sienten con el pago cada dos meses? Y me decían, Duque, ayúdanos para que sea mensual el pago del adulto mayor. Les cumplimos. Desde el mes de febrero tenemos el pago mensual para el adulto mayor. Pero entonces, también nos dijeron, Duque, pero ayúdanos a subir un poquito más el ingreso. Y una de las cosas que nosotros procuramos este año era tener un aumento, quizás no es el aumento ideal, pero logramos un aumento del orden del 10%. Pero esta semana consolidamos un propósito de gobierno de cara al año 2022. Y es que podamos llegar la cuota mensual para todos los beneficiarios, por lo menos a esos 100 mil pesos mensuales, que va a traer un aumento del 10%, del 10% y del 10% en los siguientes tres años. Y que podamos también dejar con la ayuda de Dios la pauta para que en el presupuesto que presentemos en el año 2022 de cara al 2023 podamos hacer ese aumento todavía más significativo, ojalá por lo menos a 150 mil acercándonos a la línea de pobreza y fortaleciendo un programa que protege a muchos adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Todas estas cosas, queridos amigos, pasaron esta semana y aquí estamos con el gabinete para hablar de las necesidades del departamento del Cauca, para que hablemos de infraestructura, para que hablemos de conectividad, para que hablemos de programas productivos, para que hablemos de una iniciativa, Ministra María Victoria Angulo, que la quiero felicitar, Generación E. Ya podemos decir que terminaremos este semestre con 43 mil jóvenes que van a llegar gratuitamente a la Universidad Pública de Colombia, de los hogares más vulnerables de nuestro país, haciendo un proceso para cerrar brechas. No me le voy a anticipar a todos mis compañeros de gobierno, aunque tengo tantas ganas de decirle al Cauca lo que queremos hacer con ustedes, pero vamos a darle inicio al taller dándole la palabra al señor gobernador, al alcalde, para que también nos den su saludo. Querido Oscar, gracias. Gracias por la calidez, gracias por habernos apoyado en estos días difíciles, usted siempre estuvo del lado de la legalidad, del lado del Estado de Derecho, sabemos las implicaciones que eso tiene, pero le mostramos al país que en democracia las cosas se resuelven dialogando y no a través de las vías de hecho. Y querido alcalde, gracias por recibirnos en Timbío, esta es una tierra que queremos, cuando venía para acá me bajé tres veces del carro a saludar a la comunidad y me llenaron de energía y tengo el problema que no me quiero ir de Timbío. Necesito que usted me deje aquí instalado. Gracias. 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 Gracias.